Bienvenidos acá una vez más a las aulas virtuales de Autodiagnóstico Ameca, su servidor Loistam. El día de hoy tenemos la segunda clase, la segunda clase que va a tratar sobre uso y manejo y preparación del osciloscopio. ¿Sí? Recuerden que estamos ya cerca de comenzar nuestro curso de reparación de computadoras y módulos automotrices y estas charlas se van a estar dictando de manera de dar y dándoles ya la información complementaria. ¿Ok? Los que no se han inscrito, aprovechen de hacerlo, tenemos todavía chance de hacer las inscripciones. Hoy vamos a sortear, hoy vamos a sortear entre ustedes, por supuesto, un cupo para el módulo número 1 del curso de reparación de computadoras. Así que estén muy atentos a todo lo que yo voy a comentar, que la pregunta va a estar puesta acá en pantalla. ¿Ok? La pregunta es bien sencillita porque la idea es que ustedes se beneficien, por supuesto, de estas capacitaciones virtuales. Bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta? Saludos positivos. Ah, no es confirmación de audio. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en cualquier momento, utilicen el chat. ¿Sí? Vamos a estar alrededor de una hora a una hora veinte minutos, dando tiempo de que se incorporen más personas. Digamos por lo menos, bueno, ya tenemos veintiún personas, ya podemos comenzar sin problemas. Ok, vamos a compartirles mi pantalla. Ok. Ahí está mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Vamos a cerrar esto aquí arriba. Uy, cerró el que no, a ver. Ok. Lección número 2. Manejo del osciloscopio. Recuerden que la lección número 1 está en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Nuestro canal de YouTube, Ameca. ¿Sí? Tal cual como está aquí arriba. Ahí van a encontrar la lección número 1. De igual forma, en nuestro Instagram, se meten en el perfil, ahí está un link. Y ahí van a encontrar los números de contacto para lo que sería capacitaciones, para equipos. Y también está un link que los va a llevar directamente a esa clase, a esa primera clase que tuvimos la semana pasada. Por supuesto, también se va a montar esta en Instagram. Así que pueden acceder de manera ilimitada a lo que vamos a estar comentando ahí. Bien. Fíjense algo. El osciloscopio nos ayuda a ver todo como una película. Digamos que el multímetro, el multímetro podemos, con las mediciones que tenemos, es como si utilizáramos una cámara. Y en la cámara simplemente estuviéramos tomando imágenes del momento. ¿Ya? Y el osciloscopio es al contrario. Digamos que es una función de la cámara que permite grabar el video. Lo que resulta de todo esto, o el gran beneficio que tiene esto, es que podemos ver los datos en vivo, en todo su esplendor. Bueno, fíjense acá, voy a aumentar acá un poco. Acá en esta lámina, acá tengo un sensor, un sensor de cigüeñal. Este es un sensor de efecto Hall. ¿Ok? Este es un sensor de efecto Hall. Los sensores de efecto Hall generan ondas de tipo bipolar, con dos estados. ¿Sí? Ondas digitales. Esas ondas digitales, las podemos ver acá representadas en gráficos. ¿Sí? Acá, en la parte de abajo, que es lo que está más claro, que es lo que está en amarillo, podemos ver la representación del sensor de cigüeñal. ¿Sí? Como dice acá la lámina, esta sería la lectura actual de este vehículo. Y aquí en la parte baja, es la referencial. Esta referencial está tomada de un vehículo que esté en buen estado. Obviamente, aquí hay una disparidad. ¿Sí? Aquí estamos encontrando que todo lo que sería la trama, el dibujo, la onda, la película, la estamos viendo de manera totalmente distinta como debiera ser la ideal. Lo que nos permite ya ubicar, ubicar, por supuesto, de manera muy fácil, lo que corresponde a la descripción del código P0016, que es el código que nos arroja el escáner. Que se refiere a una intermitencia entre la señal de cigüeñal, la señal del sensor de cigüeñal y la señal del sensor de levas. ¿Ok? Donde no está haciendo su trabajo de captar y entregar la posición de la rotación correcta. ¿Ok? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tendremos con el osciloscopio. Si estuviéramos utilizando un multímetro, el multímetro simplemente nos iba a dar, en este caso, nos iba a dar una lectura de 5 voltios. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar, a pesar de que tenemos a través del tiempo, tenemos diferencias en la toma de voltaje, en la entrega de señal, siempre tenemos un pico arriba. ¿Sí? Aquí abajo vamos a tener 0 voltios, aquí arriba vamos a tener 5 voltios. ¿Ya? Entonces, el osciloscopio, perdón, el multímetro siempre nos va a mostrar a nosotros acá los 5 voltios porque se están alcanzando. Solo que no con la precisión o con la integridad que está requiriendo el sistema y, por supuesto, va a generar una falla. ¿Ok? Digamos que esto es algo bastante básico como para mostrarles la idea de qué se trata el osciloscopio. ¿Sí? De hecho, el osciloscopio, brevemente, es un equipo que tiene la capacidad de mostrarnos de manera gráfica, ¿sí? Y, importante, en tiempo real, el comportamiento de una línea de voltaje a través de toda la ejecución del sistema que tenemos evaluado. ¿Ok? El tema de fallas intermitentes, ¿sí? El tema de fallas intermitentes, el uso del osciloscopio es fundamental porque ahí nosotros vamos a poder incluso hasta grabar, tal cual, como una película y después reproducirla, podemos grabar lo que nosotros llamamos el evento. ¿Sí? Del sistema y ahí poder nosotros descartar, ¿sí? A través de esa imagen, el buen o mal funcionamiento del sistema. ¿Ok? Las señales se sondean directamente y se muestran en una gráfica. ¿Sí? De estas gráficas hay gran cantidad de imágenes que nosotros ya debemos saber o vamos a saber interpretar, mejor dicho. ¿Sí? Se van a desplazar de izquierda a derecha, tal cual como hacemos nosotros la lectura. ¿Ok? Y la correcta interpretación es la que nos va a permitir descubrir todas las anomalías, si bien sean mecánicas o electromecánicas. ¿Ok? Los osciloscopios más comunes, más comunes, podemos dividirlos en dos grupos, lo que sería analógico y el digital. El analógico está fundamentado en el uso de tubos rayos catódicos. ¿Sí? Y el digital, por supuesto, ya requiere un algoritmo para poder procesar los voltajes y mostrarlos en un display, en un display tipo LED. ¿Ok? También tenemos osciloscopios, viéndolos desde otra óptica, viendo desde lo que sería el uso, como los que están acá en la lámina que son de lo que llamamos osciloscopios de banco. Esos osciloscopios no soportan vibraciones, no soportan golpes, no soportan ese tipo de uso rudo. ¿Ok? Al que quizás en el mundo automotriz vamos a encontrar. ¿Ya? Permite ver ocho películas distintas, bien sea cuatro inyectores, cuatro bobinas, cuatro solenoides, en fin, lo que ustedes quieran monitorear con este osciloscopio que es de uso rudo, ya que este sí soporta temperatura, soporta golpes. Entonces, es el adecuado para el uso automotriz, para el diagnóstico automotriz, pero para trabajar en laboratorio de forma electrónica, tenemos que recurrir a los osciloscopios de banco. ¿Ok? Hay otra cosa bien importante, bien importante que tiene que ver con estos equipos, es qué es lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir? Por supuesto, señales, ¿sí? Pero, hay una especificación bien interesante para el uso automotriz, independientemente de que sea, de que sea analógico o sea digital, ¿sí? Para el uso automotriz, como ya lo dijimos en la charla pasada, ¿sí? Es importante que cumpla con este requerimiento, que obtenga o que podamos hacer muestreos de hasta 20 MHz, eso es fundamental, ¿sí? Ese es el requerimiento mínimo del osciloscopio, ¿sí? Así que uno de 15 MHz no le va a poder dar el rendimiento para el uso automotriz, ¿por qué? Porque la mayoría de las señales están entre 16 y 19 MHz, esas son las velocidades de muestreo que vamos a necesitar, entonces, importante, el osciloscopio tiene que tener, para uso automotriz, como requerimiento mínimo, 20 MHz, ¿ok? 20 MHz. ¿Qué más tenemos que hablar sobre los osciloscopios? Prestaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo esta herramienta tan elaborada? Ok. Sí, tuvimos un bajón acá. Bien, hablamos de lo que serían ahora las prestaciones. ¿Qué es lo que nos va a nosotros a entregar esta herramienta tan elaborada? Determina directamente lo que sería el periodo y el voltaje de una señal. En la pantalla vamos a tener una escala en la cual nosotros vamos a poder tomar esa película, ¿sí? Y colocarla en un eje de coordenadas. Vamos a darle puntos referenciales y a esos puntos les vamos a dar valores. Y esos valores son los que nos van a ayudar a nosotros a sumar y multiplicar. Nos va a dar voltaje y nos va a dar frecuencia, ¿sí? Que es la segunda prestación que nos va a dar este equipo. Que, por supuesto, el multímetro, como les dije, no nos va a dar en ningún momento. Tenemos también, o podemos también determinar, qué parte de la señal es de corriente directa y qué parte es de corriente alterna. Y si estamos midiendo tensiones alternas, perdón, vamos a poder ver cuál es su parte positiva. Pues la parte negativa. También vamos a poder ver si hay presencia de ruido electrónico, ¿sí? Recuerden que el ruido electrónico es uno de los principales enemigos que tenemos nosotros cuando estamos dentro de lo que serían los módulos automotrices, dentro de las tarjetas electrónicas. Y, como hablamos en una charla, ya tuvimos esta conversación, el trabajo de los condensadores era fundamental para corregir esto, ¿sí? Podemos medir también lo que sería la fase, la parte positiva. ¿Sí? De las distintas señales. Y, por supuesto, poder identificar de manera clara y precisa que el circuito está funcionando de manera óptima. ¿Ok? Bien. Preparación para el uso. Vamos a buscar acá mi lapicero. Ok. Acá tenemos lo que sería la pantalla de los osciloscopios. ¿Ok? Aquí tenemos la pantalla de los osciloscopios. Como ustedes pueden ver, está dividido en múltiples cuadros. Está dividido en cuadrículas, ¿sí? Esas cuadrículas, esas cuadrículas se llaman divisiones, ¿sí? Se llaman divisiones. Vamos a... A ver acá. Ponerlo más fino. ¿Ok? Ok. Se llaman divisiones. Y corresponde tanto a la altura como por el ancho. ¿Ok? Eso lo vamos a llevar nosotros divisiones. ¿Ok? Vamos a tener también un eje horizontal, que es lo que estamos viendo acá nosotros en el centro. ¿Sí? Uno va a ser el eje X y el otro va a ser, como ya conocen algunos, el eje Y. Un cuadro, un plano cartesiano. ¿Ok? Un plano cartesiano. Entonces, el eje X vamos a... Que está lo que sería en el plano horizontal. Ahí nosotros vamos a encontrar el tiempo. ¿Sí? Y el tiempo lo vamos a leer en segundos. ¿Ok? Y en el eje Y, en el eje Y que se mueve en el plano vertical. ¿Sí? En el eje Y. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Vamos a ver el voltaje. Y el voltaje se mide en voltios. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, al tiempo. ¿Sí? En el tiempo nosotros, que es el dato fundamental, para nosotros encontrar la frecuencia. Y lo que sería la... La altura. ¿Sí? El voltaje, lo que se desplaza en el eje Y. Vamos a llamarlo amplitud. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente en la pantalla. Vamos a ver frecuencia. ¿Sí? Y vamos a ver amplitud. Entonces, si nosotros tenemos una señal. Digamos... Vamos a cambiar acá de color. Vamos a cambiar de color blanco acá. Y vamos a ponerlo aquí un poquito más grueso. Digamos que tenemos algo así. ¿Ok? Acá arriba. Vamos a ponerlo acá en amarillo. Acá arriba. Vamos a ponerlo acá en amarillo. Vamos a ponerlo acá en rojo. Y aquí arriba, acá abajo, vamos a tener un voltaje determinado. ¿Sí? Dependiendo qué valor le hayamos dado nosotros a la división. ¿Sí? Ese valor lo va a tener cada cuadrícula y nos va a representar la unidad de voltaje. Por ejemplo, si a esta división le dimos, por ejemplo, un valor de 2. 2 voltios por división, cada cuadrícula vale 2. Entonces, comenzaríamos a contar. Digamos que desde acá, desde el cero, contamos 2 y 2, 4. ¿Ok? Tendríamos 4 voltios hacia arriba. ¿Sí? Ahora bien, hacia abajo podríamos tener 2 y 2 más. Es decir, que la señal completa tiene un valor de 4 voltios. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos midiendo. ¿Ya? Eso en cuanto a amplitud. Y va a depender de qué. Va a depender de qué valor le vamos a dar nosotros a la división. ¿Cómo le damos nosotros ese valor a la división? El osciloscopio tiene valores predeterminados para cada muestreo. Y lo vamos a ver a una lámina. Dentro de unos instantes, donde les voy a mostrar los controles. Los controles básicos. ¿Ok? Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. Otra cosa que podemos nosotros hacer con esta película. Con esta película. Es poder centrarla. Es decir, es como si estuviéramos en nuestra silla. Viendo nuestra película. Pero digamos que estamos viéndola fuera de foco. Podemos mover la silla. ¿Sí? Podemos mover la silla. Para darnos la perspectiva que nosotros queremos mirar. ¿Sí? Adicionalmente a eso. Aumentando o disminuyendo el valor de cada uno. Del valor que le vamos a dar a cada cuadrícula. Podemos hacerle zoom. Y poder ver el evento en un segmento muy, pero muy pequeño. Podemos hacerle zoom. ¿Ok? Vamos a quitarle de aquí. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que serían los controles. Entonces, acá nosotros vamos a conseguir la mejor o vamos a optimizar nuestra vista. Y así, por supuesto. Y así, por supuesto, dar una precisión en las mediciones que vamos a hacer. Pero debemos conocer, por supuesto, todos los que son las perillas. Los osciloscopios, indirintamente de que sean analógicos o sean digitales. Vamos a manipularlos de la misma forma. ¿Ok? Entonces, acá. Vamos a maximizar un poco acá. ¿Ok? Entonces, fíjense. En primer lugar, tendríamos. Vamos a buscar mi lapicero. Ok, aquí tengo mi lapicero. Perfecto. Este va a estar aquí. No, muy grande. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a colocarlo aquí. Y en rojo. Ok. Ahí estamos. En primer lugar, vamos a tener acá lo que sería brillo y nitidez. ¿Sí? El uso prudente de lo que sería el brillo y la nitidez nos va a prolongar la vida del equipo. Si el equipo es analógico, si nuestro osciloscopio es analógico, por supuesto, vamos a optimizar el uso de lo que sería el tubo rayos catódicos. Y, por supuesto, prolongarle la vida a su máximo posible. Y en cuanto al tema de la nitidez, también de igual manera vamos a conseguir enfocar lo que sería la imagen en la pantalla, de manera tal que podamos hacer mediciones precisas. Ok. Lo que sería el ruido electrónico. Ok. Que es importantísimo acá en esta área electrónica. Acá tenemos también lo que sería las procedencias, canal 1 y canal 2. Acá en estos canales nosotros vamos a colocar este tipo de pinzas que por un extremo tienen esta conexión que se llama BNC. Ok. Así se llama esta, BNC. Y tiene un tornillo de ajuste que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Estas pinzas vienen sin este aditamento, vienen de esta forma. Y es tal cual como una punta de prueba. Y acá tenemos una pinza, un caimán, un cocodrilo, como lo dicen en algunas regiones, para nosotros cerrar el circuito y poder balancear e equilibrar las mediciones. Es decir, que la carga excedente, la carga excedente, podamos darle un flujo o una descarga hacia masa. Ok. También tienen generalmente este aditamento. Este aditamento es como, es un clip, es un garfio. Vamos a ver si aquí se logra apreciar. Aquí. No. A ver si se logra apreciar contra la luz. Ahí está. Fíjense que cuando presiono, arriba sale un ganchito. Ok. Vamos a ver acá en la parte oscura. Ahí creo que se ve. Ahí se ve. Ahí sale un ganchito. Ese es lo que nos permite o nos facilita, nos da comodidad al momento de nosotros poder fijar en algún componente, en algún alambre, en algún terminal y nosotros poder hacer la medición manos libres. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Ah, no les comenté. Dice canal 1 y canal 2 porque obviamente tenemos dos ondas para medir simultáneamente. Ok. Tenemos lo que sería el control vertical. ¿Qué es el control vertical? Al nosotros colocar en nuestro display, en nuestra pantalla, la señal. ¿Sí? Nosotros con esta perilla y vamos a modificar la amplitud, es decir, el voltaje. ¿Sí? El voltaje por división. Voltaje que vamos a tener en cada una de las celdas. El valor que le vamos a dar en la escala. Este, al irlo modificando, por supuesto, la señal no va a cambiar. La señal en su magnitud va a ser la misma. En su magnitud escalar va a ser la misma. Pero, en su posicionamiento en la pantalla para darnos mejor visibilidad, mejor visualización. La podemos modificar de manera tal que podamos magnificar en una escala medible. ¿Sí? Y calculable de acuerdo al grid, de acuerdo a la pantalla, la señal en todo su esplendor. ¿Ok? Pero, esto lo vamos a hacer solamente en el plano o en el sentido vertical. ¿Sí? Desde arriba hacia abajo. Es decir, estas perillas lo que van a hacer es modificar, modificar o darle valores a cada una de las divisiones que vamos a tener nosotros en la rejilla de nuestro display. ¿Ok? Cada cuadrito de esos se va a ser representado por la unidad, que es lo que llamamos división. Y en cada una de estas parillas, en cada posición de esta perilla, vamos a darle un valor predeterminado. Bien sea de 1 voltio, 2 voltios, 2.5, 5 voltios, 10 voltios, 100 voltios. Todo depende del rango de trabajo que tenga nuestro osciloscopio. Entonces, para eso tenemos la del canal 1 y tenemos la del canal 2. ¿Ok? Tenemos también el control horizontal. En este caso, tenemos una sola perilla. ¿Por qué una sola perilla? Porque acá vamos a trabajar en función del tiempo. Vamos a trabajar en lo que sería la frecuencia. La frecuencia de la señal. Y el tiempo no podemos modificarlo. ¿Ok? O mejor dicho, para ambas señales, si lo estamos haciendo de manera simultánea, vamos a hacer la evaluación en la misma escala de tiempo simultáneamente para ambos señales. ¿Ok? De manera simultánea. Disculpen que sea tan redundante, pero es tratando de explicar los detalles. Entonces, acá vamos a darle a esa división, también le vamos a dar una unidad, pero ya de tiempo. No de voltaje, sino de tiempo. Es decir, en segundos. Así que aquí vamos a estar hablando de un segundo, 50 milisegundos, nanosegundos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí con esta perilla vamos a modificar la frecuencia, la amplitud, perdón, la frecuencia, en función del tiempo. Y con los controles verticales, con los controles verticales, vamos a poder manipular lo que sería el voltaje, la amplitud. ¿Ok? Y acá tenemos un último importantísimo amigo. ¿Ok? Lo vamos a conseguir también en forma de perilla. Acá no está como perilla. Se llama el señor trigger. ¿Ok? ¿De qué se trata el señor trigger? Cuando tenemos señales que tienen alta frecuencia, tienen muchos eventos en un espacio de tiempo, y quizás querramos hacer una medición, nos vamos a encontrar que es bastante difícil porque la velocidad es mucha. ¿Ok? La frecuencia es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros el señor trigger? Nos permite, nos permite congelar de alguna forma, ¿sí? Esa señal de forma tal que podamos hacer mediciones en determinado evento. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo funciona este señor trigger? ¿Dónde lo vemos? Si el osciloscopio es digital, escúchense bien, digital, vamos a ver una flechita en la pantalla. ¿Ok? Vamos a ver una flechita en la pantalla. Y en el momento en que esa flechita nos va a indicar una línea horizontal en nuestro display, una línea imaginaria. ¿Ok? En el momento en que esa línea, porque nosotros vamos a poder manipularla en el plano vertical, en el momento en que esa línea toque la onda, lo que está sucediendo con la onda, la onda se va a congelar. ¿Sí? Se va a congelar y en ese momento nos permite a nosotros, a través de las divisiones que tenemos en pantalla, de hacer la respectiva medición. ¿Ok? Ahora bien, si el osciloscopio es analógico, no la vamos a poder ver en pantalla. ¿Sí? Pero sí va a estar ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manipular la perilla del trigger y en el momento en que esa línea imaginaria toque la onda de trabajo, la señal que estamos nosotros analizando, se va a congelar. Se va a congelar y nos va a permitir hacer mediciones. Después de congelarla, hacemos ajustes con las perillas de horizontal y vertical y ahí vamos a poder tener entonces nosotros ya dominado lo que sería el tema de poder hacer mediciones y el uso correcto de los controles. Recuerden entonces, necesitamos saber, identificar controles verticales para canal 1, para canal 2. Control horizontal. ¿Sí? El control horizontal. Y vamos a tener también el selector de origen y el señor trigger. ¿Ok? Eso es básicamente las perillas que nosotros necesitamos para poder manipular y hacer mediciones en las señales. Estas ondas tienden a descalibrarse. ¿Sí? ¿Por qué se descalibran? Se descalibran por el mal uso, el golpe. ¿Ok? O bueno, quizás de repente una mano curiosa que trató de mover la calibración y no permitió o no la dejó correctamente seteada. Esa calibración está acá en la punta, por eso es que se llaman puntas atenuadas. ¿Sí? Se llaman puntas atenuadas porque tienen un valor resistivo. Acá, ese punto negro que ustedes ven aquí. Este punto negro que ustedes ven aquí. Eso es un tornillito plano. ¿Sí? Un tornillito plano. Este, ustedes simplemente van a conectar la sonda al osciloscopio. ¿Sí? La van a conectar a la sonda al osciloscopio. Van a utilizar un generador de onda cuadrada que tienen todos los osciloscopios. ¿Sí? ¿Ok? Incluso, vamos a mostrarles de este. Este aquí. Acá está. Estos dos terminales que están aquí abajo serían lo que corresponde al generador de onda cuadrada. Dependiendo del osciloscopio va a generar ahí 5 voltios. ¿Ok? Y en el otro terminal vamos a tener masa. ¿Ok? Entonces, utilizamos ese generador de onda cuadrada y visualizamos en pantalla lo que tenemos acá. Donde podemos ver que con la graduación vamos a darle más resistencia o le vamos a quitar resistencia de manera tal que nuestra sonda nos permita leer o dar sensados correctos. ¿Ok? Y simplemente lo que se hace es jugar con él, con ese tornillito, bien sea a la izquierda o bien sea a la derecha. Ahí hay una resistencia variable y un condensador que está colocado ahí en esa punta. Lo que nos va a permitir a nosotros entonces setearlos de manera correcta. ¿Ok? Tipos de onda. Ahora, acá nosotros generalmente, generalmente vamos a ver, hay cantidad de ondas, hay cantidad de ondas, hay verdad que son infinitas, ¿sí? Este, pero generalmente vamos a ver lo que serían ondas analógicas y ondas tipo digitales. Las ondas analógicas, por ejemplo, como esta, senozoidal, ¿sí? Como dice aquí la lámina tiene propiedades matemáticas especiales, ya que cualquier onda digital, ¿sí? Se puede representar con funciones derivadas de las ondas sinusoidales. Claro, jugando por supuesto con la amplitud y jugando por supuesto con la frecuencia. Tenemos la senoidal amortiguada. Esta viene derivada de un fenómeno, de un fenómeno que tiene que ver con la disipación o el uso de la tensión excedente por carga de algunos componentes. Por ejemplo, solenoides, por ejemplo, bobinas, ¿sí? Que tienen un punto de saturación y después de que han realizado su trabajo, hay corrientes o hay tensiones que van de reversa. Esas corrientes de reversa hay que llevarlas a masa y se van a disipar a través del tiempo. Y en el osciloscopio tenemos visualizaciones de este tipo de ondas, senoidal amortiguada. ¿Ok? También tenemos lo que serían las ondas cuadradas, ¿sí? Las ondas cuadradas. Ellas nos van a mostrar fenómenos digitales. Es decir, que van a tener dos estados nada más. Un estado alto y un estado bajo. ¿Ok? Si nosotros vamos a hacer mediciones en el osciloscopio tenemos que tener idea de qué estamos midiendo. ¿Sí? Entonces, las ondas tienen puntos críticos que son los que nos interesa para hacer las mediciones. Y todos esos puntos son visibles acá, fíjense. Tenemos, en primer lugar, lo que sería el ciclo. El ciclo viene dado desde, es la distancia que en realidad es tiempo. ¿Ok? Que en realidad es tiempo. Desde un punto alto hasta otro punto alto de la señal. ¿Ok? Tenemos amplitud, ¿sí? En dos sentidos. La amplitud positiva, que es la que tenemos acá. Y la amplitud negativa, que tenemos acá. La medición en vertical, ¿sí? Desde este punto crítico, que tenemos acá que sería el voltaje máximo. A este voltaje mínimo, que se llaman picos, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a llamar voltaje pico-pico. ¿Sí? Voltaje pico-pico que viene sumando las dos amplitudes. ¿Ok? Aquí lo tenemos, voltaje pico-pico. ¿Ok? También, tenemos acá, algo que se llama RMS. ¿Qué es el RMS? El RMS, es el voltaje real. ¿Sí? Es el voltaje que en realidad tenemos disponible para trabajar. Porque, esta raya es acá, esta línea acá hipotética. A esta altura, a esta altura, el voltaje que está acá, se anula con el voltaje que está acá. Por supuesto, al anularse, ya no nos es útil. ¿Ok? Entonces, pues de ahí parte lo que sería el valor RMS. ¿Sí? Una prueba clara, o es la respuesta a que ustedes hacen mediciones con el multímetro. Y van a encontrar voltajes por debajo de lo que sería el voltaje nominal. ¿Ok? Ese voltaje RMS, que es las iniciales de Root Mean Square, que significa media cuadrática. ¿Ok? También lo llaman voltaje de corriente continua equivalente, voltaje eficaz. ¿Sí? O voltaje RMS. Se puede calcular midiendo lo que sería el voltaje de pico a pico. O mejor dicho, es el cociente del voltaje de pico a pico entre raíz de 2. ¿Ya? O lo mismo que sería hacer el producto del voltaje de pico a pico por 0.707. Y ahí vamos a tener entonces el voltaje real, el voltaje que vamos a aprovechar para nuestro voltaje con el que estamos suministrándole al circuito. ¿Sí? Entonces, como les comenté, es la suma, es la suma de ambos voltajes. ¿Sí? Lo que sería la amplitud positiva más la amplitud negativa. Y eso nos va a dar entonces el voltaje pico a pico. ¿Ok? Frecuencia. La frecuencia es que tantas veces se repite en una unidad de tiempo, o mejor dicho, que tantas veces se repite en comparación de una referencia que es la unidad de tiempo. ¿Sí? El ciclo completo de la onda. ¿Sí? Acá ponemos el ejemplo de esta circunferencia. ¿Sí? Digamos que esa circunferencia ustedes la van a montar, o tal cual, es una rueda, y la vamos a poner a girar. ¿Sí? Y en un costado vamos a estar grabando un punto fijo en esa circunferencia lo que va a estar haciendo ese punto. Simplemente lo que va a hacer es subir y bajar. Y con la velocidad que va a tener la velocidad de avance nos va a representar una sinusoidal. ¿Sí? Esa velocidad de avance nos interesa, o en realidad es lo que sería el tiempo. ¿Sí? Como dice la lámina, si una señal se repite en el tiempo posee una frecuencia determinada. Esta frecuencia es igual al número de veces que la señal se repite en una unidad de tiempo. Y si establecemos que la unidad de tiempo es un segundo, ¿sí? La cantidad de veces que se repita en un segundo se va a llamar, o se va a representar, o es la definición de lo que llamamos nosotros hercios. ¿Ok? Es un evento en función de un segundo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar hercios, que es la unidad de medida de frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esa frecuencia? Primero obtenemos el periodo. ¿De dónde viene el periodo? El periodo viene justamente de lo que sería la onda completa. ¿Sí? ¿Qué tanto, qué tanto, o mejor dicho, el traspaso que tiene esa señal antes de repetirla? Es decir, la unidad que se va a repetir. Eso sería el periodo. Como muestra acá en la lámina, el periodo acá vendría siendo este. ¿Ok? Ese vendría siendo el periodo. Ahora bien, ¿qué tantas veces se repite en un segundo? En este caso tenemos acá que se repite tres veces. Nos va a dar entonces un valor total de 3 Hz. ¿Ok? Así es como se calcula la frecuencia. En función de una unidad de tiempo que es el segundo. Para el análisis gráfico. El análisis gráfico es bastante sencillo. Señales digitales, señales analógicas. Algo importante. La señal analógica en cada punto, en cada punto de la gráfica, en cada punto de estos, ustedes van a encontrar un valor de voltaje determinado. ¿Ok? En cambio, en las señales digitales, no. Solamente vamos a tener un estado alto y un estado bajo. ¿Sí? Esta línea vertical, esta línea vertical, es despreciable. Es un valor muy, pero muy pequeño. Se trata de disipación de tensión. ¿Sí? Un valor muy pequeño, el cual no nos interesa ni nos va a afectar tampoco para lo que sería el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Porque los sistemas digitales solamente les interesan esos dos estados. El estado alto y el estado bajo. ¿Ok? Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Es decir que si nosotros vemos acá algún tipo de deflexión en estas líneas verticales, quiere decir que tenemos un problema. ¿Ok? Porque acá este valor, vuelvo y repito, es despreciable. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de lo que estaríamos viendo en un osciloscopio. Esto es un solenoide. ¿Ok? Es un solenoide. Un inyector. ¿Ok? Aquí estamos suministrando una tensión de 12.5 voltios. ¿Sí? Estamos energizándolo. Si no estuviera energizado, si no estuviera energizado, estuviera el voltaje aquí abajo. Cero. Una línea recta, cerca de cero. ¿Ok? Sin energía. Al energizarlo, vamos a suministrarle tensión y ya vamos a tener acá 12 voltios. Dentro del solenoide, por supuesto, hay una bobina que nos va a permitir a nosotros medir acá, en este lado, también 12 voltios nominales. ¿Ok? En el momento en que nosotros cerramos el circuito, ¿sí? Cerramos el circuito, cortocircuitamos los 12 voltios y la bobina va a absorber ese cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a generar un campo magnético que va a alar un pistón y va a dejar salir el combustible. ¿Ok? O el aceite, para lo que esté diseñado el solenoide. Entonces, al hacerle ese corto a masa, que es el corto a masa que está haciendo dentro de la ECO a través de un transistor y otro tipo de componentes, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo la gráfica baja a cero. ¿Sí? Y cuando abrimos el circuito, cuando abrimos el circuito, vamos a generar acá este pico de voltaje que llamamos pico inductivo. ¿Sí? Este pico de voltaje, dependiendo del circuito, pudiera llegar, dependiendo de la resistencia del solenoide, puede llegar hasta 300 voltios. ¿Ok? Es un pico bastante alto. Y dentro de la computadora, esa tensión, esa tensión sobrante, porque ya no está trabajando, va a ir de reversa. Y hay una etapa, una etapa de protección dentro de la computadora, que se va a encargar de llevar esa corriente, esa tensión, se va a encargar de llevarla a masa. ¿Para qué? Para que se consuma. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a tener algo así, como lo que les mostré hace rato de señal amortiguada. ¿Sí? Ahí vamos a ver las oscilaciones de lo que sería la tensión, hasta que se convierta en cero. Bueno, eso es parte de lo que nosotros analizamos en una gráfica de este tipo. Fíjense. Acá tenemos... Acá tenemos cero voltios. ¿Sí? Aquí están cero voltios. ¿Ok? Cero voltios. Vamos a hacer acá la respectiva activación. ¿Sí? Esa activación es lo que se conoce en automotriz como periodo Dewell. ¿Sí? Que es el deflexionado de activación del componente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los electrones? Los electrones van a cargar esa bobina, ese solenoide. Van a estar ellos acumulados haciendo su trabajo, su trabajo eléctrico. ¿Ok? En el momento en que ese cortocircuita, ¿sí? Que ellos se activan, que son excitados y está ese flujo de corriente, ellos van a generar un campo magnético que va a mover la electroválvula. Ahora bien, después que se desconecta, ¿qué van a hacer esos electrones que están alborotados, que están excitados dentro del sistema? Ellos tienen que descargarse de alguna forma. Entonces, ellos van a estallar o van a regenerar una estampida, que es lo que se conoce como pico de voltaje. Y puede generar hasta 330 voltios, ¿ok? De corriente directa, es una corriente bastante alta y bastante peligrosa. Entonces, esta tensión, esta tensión se devuelve, ¿por dónde? Por los mismos 12 voltios y medio que teníamos de alimentación. ¿Sí? Como dicen, van de retro. Y la computadora va a terminar absorbiendolos. ¿Qué es lo que va a hacer la computadora? La computadora va a generar, a través de un circuito elaborado con diodos, diodos, transistores, condensadores, colocados de manera, orquestados de manera, de manera muy especial, para poder absorber toda esa tensión y llevarla a masa, de forma tal que no sea dañina. ¿Ya? Entonces, acá, esta es una gráfica real de un pulso de bobina de un vehículo. ¿Sí? Para, primero que nada, para poder corregir, corregir y no causar daños al equipo, ¿ok? Nosotros debemos utilizar lo que se llaman atenuadores. Y los atenuadores automotriz, el más usado es de 20 a 1, más usado por el tipo de tensión que estamos trabajando. ¿Ok? Es decir que por cada 20 voltios que estén entrando en ese atenuador, la sonda va a percibir, lo va a registrar solamente como un voltio. Y esos atenuadores se colocan, como ustedes ven en el alami, también es BNC, se colocan en serie. ¿Ok? Se colocan en serie. ¿Qué otra cosa pueden ver acá? Ok, ya se sobreentiende, ya es parte de la medición, la experticia, ¿no? Que debe haber entre 4 y 5 picos, acá, en esta onda semeñada amortiguada, para poder determinar que la etapa de disipación de tensión, ¿Sí? Esa etapa de corto a masa, está funcionando correcta. ¿Ok? Ahí podemos nosotros definir, o descartar que la computadora está en buen estado, o la computadora está funcionando de manera incorrecta, está fatigada. ¿Ok? Que puede ser la causa de un código MISFILE, un código 300. ¿Ok? Cada vez que ustedes tengan un código de estos, deben utilizar el osciloscopio, y analizar esta gráfica, para que puedan ustedes determinar que todo está funcionando bien. ¿Ok? Vamos a colocar esto para acá. Bien. Vamos a ver acá, algo de lo que les comentaba. Aquí les tengo un osciloscopio de banco. ¿Sí? Y les tengo acá, les tengo acá una pinza, vamos a encenderlo aquí. Ok. Ya acá encendió. Bueno, primero, ahorita les acerco a la cámara, para que puedan tener una mejor visualización, acá, de la pantalla. En este osciloscopio, tenemos aquí, ¿Ok? Tenemos acá, los dos canales, canal 1, y canal 2. ¿Ok? Y esta es una extensión del trigger. ¿Ok? Pero nuestro trigger lo vamos a utilizar nosotros de otra manera. Y aquí tenemos nuestro generador de onda cuadrada. ¿Ok? Voy a acercar acá la cámara. Disculpan la mala visualización acá. Y vamos a ver si se lee. No se logra leer. Pero acá nos dice que es de onda cuadrada. ¿Sí? Y que es de 5 voltios a 1 kilohertz. ¿Sí? A 1 kilohertz de frecuencia. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a jugar un poquito aquí con esto. ¿Sí? Vamos a conectar acá. El pin de abajo es de masa. Voy a colocar el cocodrilo. Está de masa. Y aquí voy a colocar mi pinza positiva. ¿Ok? Apenas yo la coloco. Ahora sí vamos a ajustar esto aquí. Apenas yo la coloco. Entonces van a ver. ¿Ok? Van a ver que hay una onda cuadrada. ¿Ok? Y está ciclando a 1 kilohertz. Es decir, está haciendo mil veces en un segundo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Yo tengo acá controles. Controles para la vertical. Fíjense que, acá la amplitud, la estoy reduciendo. Y como pueden ver, la onda, lo que hace es, ponerse más baja o más alta. Dependiendo, perdón, dependiendo, por supuesto, de lo que yo esté seteándole aquí. ¿Ok? ¿Dónde veo yo eso? Acá, en la esquina inferior. Pongan cuidado acá abajo. Cada vez que yo hago un movimiento de mi perilla, ahí estoy colocando cada división en 200 milivoltios, 500 milivoltios, 500 milivoltios, un voltio. ¿Ok? Aquí, cada una de las cuadrículas me equivale a un voltio. ¿Ok? Les voy a acercar un poco más para que puedan ver la cuadrícula. Ahí tienen la visión de la cuadrícula. ¿Ok? Cada cuadrícula de esas, equivale entonces a un voltio. ¿Sí? Quiere decir, si equivale a un voltio, si se pueden dar cuenta que esa onda está exactamente en la mitad. ¿Sí? Si yo quisiera colocarla arriba, yo puedo acá, con una de las perillas, puedo elevarla y colocarla acá en el centro de eje de coordenadas. Y ahí yo hago la respectiva, el respectivo cálculo. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente de que este generador es de 2.5 voltios ahí en esa salida. ¿Sí? Porque cada casilla, yo les repito, equivale a un voltio. Ahora bien, con mi otra perilla de horizontal, voy a cambiar la frecuencia. ¿Ok? Aquí, fíjense que se ve más ancha, mucho más ancha, mucho más ancha. Acá estoy jugando con otra perilla que es la horizontal. Aquí está, en la horizontal y es la que me va a permitir a mí cambiar el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a ver? Lo voy a ver aquí arriba. ¿Ok? aquí arriba lo voy a ver. Ahí estoy hace 130 segundos. ¿Ok? Ahí está cambiando. Ah, perdón. Disculpen, disculpen, disculpen. Es aquí abajo. ¿Ok? Aquí está. Estoy arriba de otra cosa. Aquí está 100 milisegundos, 500 milisegundos, 25 milisegundos. Entonces, yo tengo acá una onda que le quiero hacer una medición. ¿Qué es lo que, cuál sería lo ideal? Lo ideal es que yo tuviera una visualización cómoda. ¿Ok? Que yo tuviera una visualización cómoda que me permita a mí poder ver la onda en todo su esplendor. ¿Ok? Una de las cosas que yo tengo que hacer es jugar, por supuesto, tanto con el voltaje, con el CTO de las cavarículas y poder darle la visualización correcta. ¿Ok? Digamos que aquí la tengo bastante definida. Ahí la estoy viendo de manera cómoda, pero yo quisiera hacerle una medición. Yo quisiera oye, que ella se detuviera. Acá es donde entra a trabajar el señor Trigger. ¿Sí? El señor Trigger es este puntito que ustedes ven acá. Este osciloscopio es digital y ustedes lo van a poder ver aquí. En los osciloscopios analógicos no lo van a ver. Existe, pero no lo van a ver. ¿Qué es lo que va a hacer el señor Trigger? Acá tengo la perilla del señor Trigger. ¿Ok? Aquí, simplemente lo que yo voy a hacer es moverlo. ¿Ok? Y en el momento en que él me toque la onda, fíjense lo que va a pasar. Ahí está. Ahí la tocó. ¿Qué hizo? Me congeló la onda. Y yo aquí ya puedo hacer medición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí que cada cuadrícula me equivale a 100 milisegundos. ¿Sí? Y yo puedo tomar acá mi cálculo y contar 1, 2, 3, 4, 5 por 100 500 milisegundos. ¿Sí? 500 milisegundos es nuestra unidad de tiempo. Si aplicamos la la fórmula de frecuencia nos va a dar 1 kilohertz. ¿Ok? Así es como hacemos mediciones entonces de frecuencia con el osciloscopio. Si yo sigo subiendo el trigger ahí lo voy subiendo ya va a salir de la onda. Apenas se despega ya comienza la onda a seguir moviéndose. ¿Ok? Mientras el trigger esté en el dominio escúchese bien en el dominio de la onda recuerda que estamos en un eje de coordenadas él me va a congelar la onda. ¿Puedo hacer cambios con las perillas de vertical y horizontal? Claro que sí. ¿Ok? Aquí los estoy haciendo miren. Ahí los estoy haciendo. Bien. Bueno, espero que les haya servido esta visualización del osciloscopio como ustedes bien ven es bastante sencilla simplemente ustedes tienen que conocer los distintos controles. Ya de aquí en adelante para hacer mediciones simplemente lo que tienen que hacer es contar sumar y multiplicar. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a ver si hay alguna pregunta acá para aprovechar de responderla a ver el chat ok si aquí hay algo ok ¿Qué opinión tiene del osciloscopio marca Fluke? la la marca del osciloscopio les va a dar prestigio les va a dar calidad como toda marca los equipos Fluke son son equipos de muy alta calidad ¿Si? pero son mucho más sensibles a el mal uso es decir que si ustedes llegan a equivocar llegan a equivocar van a perder van a hacerle un buen daño al equipo y en lo que se trata de equipos de medición las reparaciones no son muy sencillas son bastante complicadas ¿Ok? ¿En qué caso ese pico de voltaje después de abrir el circuito de una bobina puede llegar a los 330 voltios de tensión de hecho llega totalmente o sea cada vez que él es desconectado cada vez que la bobina es desconectada como pudiste ver en la gráfica recuerda que solamente vimos una sección pero eso se va a estar repitiendo siempre y cuando haya chispa ¿Ok? ese pico de voltaje se va a generar permanentemente Daniel Santos profesor Daniel Santos un gusto saludarte bien alguna otra preguntica amigos míos aprovechen estamos ya finalizando con el tiempo que el tiempo nos consume rápido aprovechen que tienen el chat abierto para poder realizar las dudas que puedan tener sobre el tema del osciloscopio recuerden que un osciloscopio de banco pueden utilizarlo para hacer diagnósticos automotrices claro que si siempre y cuando respeten las especificaciones 20 MHz acuérdense 20 MHz esa es la especificación mínima pero ese osciloscopio este osciloscopio de banco no soporta maltratos no soporta vibración no soporta temperatura eso es importantísimo ok ahora bien tienen opciones económicas aquí está la opción económica el osciloscopio Hantex 1008C ok el 1008C si esa es una de las opciones más económicas que tienen para uso automotriz por supuesto requieren el uso de una laptop o PC para poder visualizar las mediciones pueden grabar los eventos incluso ya el viene preseteado preseteado para medir lo que sería el tema de comunicaciones en los vehículos para medir lo que sería el tema de inyectores y bobinas no sé si por aquí tengo acá la pinza permítame un segundo no no tengo la pinza por acá mal es un accesorio es un accesorio que permite medir la corriente inductiva ok la corriente inductiva es una pinza que se coloca al osciloscopio así como se coloca el atenuador también pueden hacer mediciones de tipo trazador de tipo imágenes de Lisa House ok que de que se trata esto se trata de colocar o dividir la corriente dividir la corriente y ver el comportamiento del componente a medir cualquier conductor o semiconductor se le puede aplicar esta técnica y podemos nosotros comparar comparar con un componente que esté en buen estado y poder ver que esté funcionando o respondiendo a la corriente de manera correcta ¿cómo se hace esto? vamos a cambiar el orden de ese eje de coordenadas estamos trabajando con un eje vertical y un eje horizontal ¿sí? donde las señales que estábamos mostrando todas se movían en el plano horizontal ¿sí? bueno uno de los canales lo vamos a cambiar vamos a quitarlo del plano horizontal y lo vamos a colocar ahora en el plano vertical y ese choque de señales ese choque de señales ¿ok? nos va a dar nosotros unas imágenes representativas ¿sí? en la charla pasada los invito a que la vean en la charla pasada estuvimos hablando un poco de lo que era esa técnica ¿sí? muchos le llaman que es una radiografía del componente pues no es la radiografía es cómo se comporta el el conductor o el semiconductor ante la presencia de tensión ¿ok? ¿ok? ¿por qué se genera un voltaje tan alto al desconectar o desactivar el solenoide? si tenemos un suministro de 12 voltios esa tensión esa tensión viene derivada de la acumulación de electrones ¿sí? esa es la razón recuerden que los electrones van a viajar a una alta velocidad es decir una alta frecuencia ¿sí? una alta frecuencia y en el momento en que ya no son requeridos para energizar el solenoide ellos van a quedar a la deriva y lo que van a hacer es devolverse por el conductor o van a esparcirse por todo el conductor ¿sí? esa alta frecuencia esa alta acumulación es lo que nos va a generar un pico de hasta 330 voltios ¿ok? no necesariamente va a llegar en realidad llega a 200 250 270 en algunos casos llega a 350 voltios ¿ok? pero es porque ya no se requiere ya o se está levantando digamos que el flujo se está cortando el flujo de electrones ¿ok? véanlo como corriente de agua ¿sí? si ustedes cortan el suministro o tratan de parar el flujo de agua ustedes van a ejercer una resistencia ¿sí? porque el caudal las moléculas de agua van a tratar de seguir avanzando en ese camino ¿qué es lo que va a suceder? que se va a devolver esa energía esa energía que llevan derivada de su movimiento se va a devolver hacia por supuesto la computadora y es la que tiene que absorber absorber y disipar ese flujo de electrones ¿qué modelo de osciloscopio recomiendo para el trabajo con el bus de datos? depende de qué tanto quieran ver ustedes en bus de datos fíjense si estamos trabajando con bus de datos dentro de la computadora les sugiero que utilice un osciloscopio de banco ahora si vamos a utilizar un bus de datos o van a arrastrar un bus de datos en el vehículo en el vehículo con este osciloscopio es suficiente ¿si? hay hay discrepancias con respecto a esto que estoy diciendo ¿si? porque es que depende de qué quieras pegar ¿si? nosotros acá cuando evaluamos las redes lo que nos interesa es que el bus esté íntegro no nos interesa porque no vamos a poder ver el tipo de mensaje no vamos a poder traducir los ceros y unos que estamos viendo en la trama lo que sí podemos visualizar es que la trama tenga una identidad específica ¿ok? que la trama no tenga ruido eso es lo que nosotros necesitamos ver en una red de comunicaciones ahora bien dentro de la computadora es otra cosa porque dentro de la computadora ya el ruido es muy pero muy peligroso sobre todo antes de lo que sería la interfaz de comunicaciones ¿ok? ¿qué amperaje consume? ¿qué amperaje consume el trabajo común de un inyector? ¿qué amperaje consume? menos de 2 amperios ¿ok? tienes tarea te sugiero que veas la clase pasada ¿si? que ahí hicimos el cálculo en vivo vas a utilizar ley de ohm recuerda que el inyector trabaja con un mínimo de 6 voltios un máximo de alrededor unos 24 voltios ¿si? mira la resistencia del inyector que está entre unos 11 y 13 ohmios 15 ohmios dependiendo del modelo y simplemente lo que te queda es hacer el cálculo matemático ¿ok? para que sepas cuánto te consume el inyector generalmente consume 1.7 amperes 1.5 amperes ¿ok? tengo un pico un pico 3405B 4 canales 100 MHz este modelo me sirve para automotriz por supuesto es un excelente un excelente osciloscopio ¿qué pasa si por equivocación pongo el osciloscopio en un sensor inductivo y le pongo en el osciloscopio corriente directa? no, no pasa nada porque de hecho no estás trabajando con altas con altas corrientes con alto amperaje ¿si? no va a pasar nada ustedes se van a dar cuenta en la pantalla que se les va a salir de rango la visualización al salirsele de rango quiere decir dos cosas una no están haciendo el sensado correcto porque no setearon bien el origen y la otra que tienen que empezar a jugar con el vertical y el horizontal ok bien ok no veo acá más preguntas chéveres 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 bueno vamos a hacer este ya vamos a cerrar ¿si? vamos a cerrar ya por el día de hoy porque tenemos tiempo cumplido vamos a sortear vamos a pasar a sortear el cupo para el módulo 1 de reparación de computadoras ¿si? déjenme buscarles acá para que no digan que les hice trampa voy a buscar acá la respuesta ok ahí tienen la respuesta fíjense ahora la pregunta es la siguiente déjenme abrir el chat la pregunta es bien sencilla para uso automotriz para uso automotriz ¿cuántos megahertz mínimo debe tener el osciloscopio? sencillito sencillito para que participen en el en el curso ok me sonrío porque todos tenían como que el dedo puesto ¿no? pero bueno es un solo cupo son 12 módulos va a haber una oferta de estas por supuesto un sorteo en cada módulo ¿si? acá el afortunado es el amigo Francisco Osmaya felicitaciones el 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 que puso atención de manera más rápida Héctor me colocaste 16 megahertz 16 megahertz no es 20 megahertz porque no vas a conseguir un osciloscopio de 16 megahertz lo vas a conseguir de 15 ¿si? 15 20 50 100 megahertz y para arriba 125 megahertz ok pero de 16 megahertz no lo vas a conseguir ok la respuesta corriente es 20 megahertz 20 megahertz tal cual como lo habíamos comentado ¿no? ahí lo pueden ver ustedes acá ok si aquí está el amigo Francisco Osmaya ahí está perfecto este tenía una lámina de apoyo pues les repito esta que está acá ok donde podíamos visualizar señales que es el trabajo de los osciloscopios ver frecuencia amplitud que era una de las razones más importantes ¿si? cosa que no podemos ver nosotros con el multímetro ok uso de motriz 20 megahertz dos canales amigo Francisco Maya por favor voy a colocarles acá también ¿dónde estás? aquí estás formato rapidito acá me falta preparar esto aquí ok aquí está voy a buscarle acá el número de teléfono aquí está para las inscripciones de cursos ¿si? para las inscripciones de cursos lo va a tener la señorita Ana ahí tienen el número por favor por WhatsApp el amigo acá que este que se acaba de obtener el curso escríbame en este momento por favor ¿si? ok escríbame acá a este número que está acá por favor escríbame en este momento para hacerle válido hacerle válido su premio ¿si? por favor ¿si? listo ok entonces para inscripciones al número de arriba al 025300 ¿si? y el ganador por favor que me escriba a este número que está acá ¿si? escríbame al 7265053 para hacerle efectivo entonces su cupo que es para la semana que viene ¿ok? recuerden entonces este fin de semana tenemos curso de redes multiplexadas ¿si? el viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde hora de Venezuela son dos clases de 3 horas van a quedar grabadas por 10 por 10 días los que no las puedan ver en el momento al igual que bueno todas las capacitaciones nuestras este video bueno va a ser editado y lo van a poder ver cómodamente en nuestro canal de YouTube ¿si? así que vamos a ver que tengo por acá que tengo acá algo de algo de ruido algo de ruido algo de feedback ¿no? entonces quizás por eso me notan un poco distraído ok bien una pregunta más que está acá en un osciloscopio como los que mostró ¿se puede medir voltaje del secundario de una bobina de inicio automotriz? de hecho con ambos con ambos puede lo importante es que tengas la pinza la pinza inductiva ¿si? la pinza inductiva para medir ah perdón secundario no tienes que hacerlo con utilizar el atenuador ok tienes que utilizar el atenuador 20 a 1 tal cual como lo mostré en la gráfica ¿si? y la otra medición la haces con la pinza inductiva ahí vas a poder hacer las dos sin problemas y el recomendado por supuesto que es este de hecho les cuento una nota bien bien curiosa ¿no? este utilizando un osciloscopio de estos estaba haciendo una medición y por accidente por accidente la pinza se me resbaló y tocó el positivo de batería ¿si? se apagó la laptop pensé que se había quemado el osciloscopio pues no se quemó el puerto usb de la laptop ok así que tengan mucho cuidado mucho cuidado y este este equipo es más de lo que ustedes creen ¿si? también él tiene acá un generador de pulsos pueden hacer un generador de pulsos de inyectores de bobinas lo pueden hacer acá él tiene una función en su software donde ustedes pueden poner a ciclar inyectores y bobinas ¿si? bueno me voy a despedir entonces ¿si? a ver algo por acá amigo Francisco Maya por favor póngase en contacto conmigo porque si no se pone en contacto se lo damos a otro ¿no? ok recuerde por favor por favor por favor les voy a poner acá los números ¿si? para la inscripción es a los cursos ¿si? el 0412 020 5300 para lo que sería soporte y en este caso el amigo Maya que me escriba me escriba para hacerle efectivo su cupo en el curso de reparación de computadoras de la próxima semana ¿ok? bien bueno no me toca más nada sino despedirme recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas un placer para mí de verdad haber compartido con ustedes una vez más gracias por su tiempo muchachos 36 personas conectadas bueno rieguen la voz y bueno nos vemos el fin de semana ¿si? así que bueno que tengan buenas noches hasta luego chao chau 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 Gracias.